Bueno, buenas tardes a todos, gente del foro, estamos aquí en la plaza Toros de las Ventas con el Red Bull X Fighters, estamos tomándonos un Red Bull, esperemos que el próximo año lo patrocine alguna empresa de cervezas. Aquí a mi derecha tenemos a Homer, el hombre que nos reventó el otro día el foro con sus mil fotos de Gordechola, aquí le tenéis, Maño, paisano de cuárter. Saludos para 2 y 4T. A ver, estamos alucinando, o sea, lo de las motos es un coñazo, tíos. Hemos estado viendo que sí, que saltan, que voltetas, pero de las tías, oye, acojonante. Bueno, pues estamos aquí con la azafata, bueno, ¿cómo te llamas? Decidé. 2y4t.com Voy a estar muy loco para hacer esto. Saludos a todos y os invito a venir a otro baño. Eso ha sido bueno, eso lo tenéis que poner, o sea. Estamos aquí con nuestro héroe, sabéis que tenemos una gran pasión por Daniel Torres en 2y4t.com Y bueno, lo primero que nos vamos a preguntar es, bueno, ¿qué tal has visto? Acabéis de terminar la primera tanda de entrenos, ¿cómo está la cosa? Bueno, la verdad es que es muy difícil, no, porque el nivel es muy similar, muy similar entre todos los pilotos y bueno, yo espero hacerlo lo mismo posible esta noche a las clasificatorias para obtener la mejor posición para el ranking de mañana. De Marbella. Oye, sabemos que estás un poquito tocado de la rodilla y tal, ¿te has molestado o cómo te encuentras? Bueno, ayer me tuvieron que sacar líquido y ahora realmente encuentro la rodilla bastante mejor, ¿no?, que estos días atrás y bueno, espero que no me dé problema para esta noche ni para mañana y nada, como digo, hacerlo lo mismo posible para estarlo más arriba. Vale, y la última. Oye, hemos visto que hemos estado ahora fuera con vosotros, hemos visto que hacía un poquito de viento, ¿se ha molestado el aire o cómo se está por ahí fuera? Pues sí, ahora la primera clasificatoria la hemos suspendido para mañana, hemos aplazado para mañana por el viento. Y bueno, tendremos una esta noche y mañana otra. Y yo creo que hacemos bien porque el viento, yo creo que es el factor más peligroso en esto, ¿no?, para hacer freestyle. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias a Dani, tío, te estaremos animando desde fuera, ¿vale? Gracias, tío. Muchas gracias a ustedes. Estamos aquí con Vicente Vius. Hola. Tienda oficial de Yamaha en Madrid y uno de los mejores endurieros que hay por la zona centro. Bueno. Un saludito para la página web. Venga, un saludo. Bueno, estamos aquí con la gran estrella de verdad del Red Brookers Fighter, con nuestro compañero Juan Antonio Segovia, que es el que se ocupa de mantenimiento de una de muchas de las motos que tenemos aquí. Juan Antonio, tú conoces a todos estos tíos, a todos estos psicópatas, ¿cuál es el más raro de todos a la hora de poner a punto la moto? Bueno, bichos raros hay unos cuantos, pero yo creo que ya han dejado de venir a Mike Jones, Mike Jones era el eterno problemático. ¿Y el más agradecido, porque estáis aquí trabajando para ellos, el más agradecido de todos? El más agradecido yo creo que es Sato. Sato es el que le haces así a la moto y te da la gracia, o sea, cada vez que le haces algo es increíble. ¿Qué tipo, con respecto a una moto de cross normal, qué tipo de preparación lleváis de suspensiones? Es decir, simplemente es endurecer o le hacéis alguna cosa más especial. Yo creo que lo que se hace más en estas motos es maquearlas y luego recortarlas, claro, los sitios donde se tienen que agarrar. O sea, realmente las suspensiones van un poquito más tocadas, pero yo creo que una moto de serie se podría perfectamente correr con ella, poniendo las suspensiones más duras, aceite más denso y poniéndola a los clics que correspondan para los saltos que pegan aquí y que no pegue topes. Queríamos aprovechar que tenemos todas las motos juntas, como estáis viendo aquí en la plaza, para acercarnos, pero la verdad es que nos ha dado una pereza de cojones ir andando hasta allá. Así que hemos dicho que mejor que metamos el zoom, que salgan las fotos, que salgan las motos con el zoom y nosotros estamos aquí de puta madre la sombrita. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso, que allí tenéis las motos, aquí estamos nosotros, que esto empieza en una horita y pico y que, oye, de verdad que iríamos, pero es que está muy lejos, ¿no? Ir hasta lejos o no está lejos. Está a hacer puñetas. Es lo mismo que cuando algún amigo se queda en la trialera enganchado y te dice que bajes a ayudarle, que es como, no, dejadle que terminará prendiendo. Bueno, pues estamos aquí con los dos ganadores del concurso Red Bull Crossfighter, con las dos entradas para acceder al evento, al mejor truco para este Red Bull, que si recordamos era dos pilotos a la vez, intercambiaban la moto en el aire. Con nosotros están Esteban y María, los ganadores, que han venido desde Asturias. Tuvimos suerte, la verdad, no nos lo creíamos cuando nos lo comentó mi hermano y tal. Gracias. Bueno, chicos, por fin, después de horas de arduo abajo, Paquito lleva aquí desde las 10 de la mañana, hasta que dando la brasa a todo el mundo le han dado unas entradas al Viz, como Dios manda, si el reflejo aquí lo tenemos. Bueno, querido Israel, como sabrás, hemos estado toda la tarde completamente centrados en el tema de azafatas. La verdad es que ha sido una buena tarde, hemos conocido varias chicas, algunas de Valladolid, todas de la tierra, y bueno, al final nos toca aguantar todo este tipo de rollo de las motos, ¿de acuerdo? Estamos empezando ya, está atardeciendo, la temperatura es agradable, acabamos de ver a Jonathan Barragán aquí con toda la gente, y bueno, vamos a los tiros estos que pegan saltos, mientras lo que hacemos nosotros personalmente es centrarnos en lo único que realmente nos interesa en la vía, aparte de las ratapatas, que es la cerveza. He estado por vosotros. Bueno Paco, para finalizar la última pregunta, ¿el jamón de bellota o de recebo? La verdad es que no, no he llegado a probar el jamón, no he probado el jamón porque me he centrado más en la chica que daba el jamón, he estado intentando hablar con ella, no me ha hecho ni puto caso, pero bueno, oye, la ilusión, esto se intenta, como hemos dicho antes en las trialeras, se intenta, se fracasa, pero te vas a casa con la ilusión de haberlo intentado. Entonces, jamón, ni putea, las chavales, espectaculares. Gracias, tío. Bueno, cerramos la conexión, chavales, que vamos a empezar a ver las motos, y lo he dicho, va por vosotros, machetes. ¿Quién va a ganar mañana? A ver, cuéntanos. Dani. Dani, ¿qué más? Torres. Torres. Choca. Ya está. Bueno. Ay, yo para esta cadena no hablo. No. Tienes exclusión. Bueno, ¿tú quién crees que va a ganar mañana? Mañana, Camerón. ¿Camerón Díaz o Camerón? No sé cómo se llama de apellido, Camerón. Tenemos aquí a la promesa del enduro madrileño, 17 añitos junior, junior de primer año. ¿Quién crees que va a ganar mañana? ¿Dani Torres? Torres, sí. Torres. Dani de nombre. El que juega en el Liverpool, no, el de la moto. ¿Te va a dejar tu padre correr con una 2,5, aunque sea de dos tiempos, o vas a seguir con la 125? Igual, si me la capa como la tuya, yo creo que me dejarán. Bueno, tenemos aquí a la novia del piloto junior, del de primer año. Aquí le tenemos, el de la barba cerrada. Bueno, ¿nos puedes decir quién crees tú que va a ganar mañana el tema? Pues a mí me encantaría que ganase Dani Torres. Bueno, estamos aquí con otro protagonista de la noche, el hermano del junior de primer año. ¿Cómo ha visto esta noche? Todo lo que sabes, lo he enseñado yo. ¿Todo, no? Sí. A la novia también. Aquí tenemos al junior de primer año. La cordobesa se ha cortado y se ha marchado. Y lo que más me ha llamado la atención es la velocidad a la que ha chocado contra Toriles. Increíble, la velocidad que llevaba. Se ha pegado un leñazo contra el olivo que ha dado miedo. A ver si lo podréis ver en la tele. Se llama José. José, ¿qué te ha parecido lo de esta noche? Tremendo. Ha sido el mejor de todos. Pues es que no hay palabras para expresarlo. La verdad es que no me he enterado de nada. A mí me han tirado una cerveza encima de la cámara. La cámara ya no funciona. O sea que se han acabado las fotos en 2 y 4T. Dejamos el tema de fotografía y nos pasamos a los vídeos. Como veis, la gente anda un poco despistada. Aquí la gente de Madrid le va a la marcha. Se piensan que empieza ahora. Como veis, la gente está haciendo cola para ver el espectáculo. No queremos decirles que esto se ha acabado porque la gente luego se desilusiona. Pero lo cierto es que aquí están haciendo cola. No tengo ni puñetería para qué. Bueno, como veis, hemos pasado el jueves. Esto se ha acabado. Mañana más. Mañana posiblemente no vengamos porque estamos muy cansados. Llevamos aquí todo el puñetero día. Yo creo que ya está bien. Mañana nos vamos a hacer enduro, trial o a la puta playa porque estamos de motos hasta las narices. Las chavalitas, muy bien. Muy bien. Red Bull, chavalitas, fantástico. Muy bien. Nos marchamos ya. Bueno, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saluda. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Técnicamente perfecto. Bueno, tíos. Que esto ya se está yendo de madre. Que nos vamos a dormirla. Que ya está bien. Que el cámara ya un pedo no se aclara. Y que ya por hoy es suficiente. Lo dejamos y hasta mañana. Hasta luego, tíos.